No quiero hablar Y aunque fuera fácil O fuera simple Salir o entrar Ya no queda excusa No queda tiempo Huyendo las grietas Levantando piedras Disculpa la caída Es que no puedo más Cambiemos las reglas Dejar todo afuera Surgirá un camino Que me hará avanzar Para alcanzar Quisiera fluir Dejarlo andar Quisiera Y Eran buenas razones Eran buenos gestos Escúchalo bien Cómo van cayendo Recordando intenciones Reviviendo el rencor Escúchalo bien Cómo van Rompiendo las piedras Dejar todo afuera Escúchame cariño Ya no quiero entrar Cambiemos las reglas Dejar todo afuera Surgirá un camino Que me hará avanzar Para alcanzar Quisiera fluir Dejarlo andar Quisiera ir Para alcanzar Quisiera fluir Dejarlo andar Quisiera fluir Quisiera fluir Decidir Levantar Tener fe Dejar pasar El tiempo fluir Por otra dirección Por otra dirección Atento 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 Para alcanzar Quisiera fluir Dejarlo andar Quisiera fluir 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 Gracias por ver el video.